que se va a realizar, se está realizando mejor dicho, pero en el mes de abril la idea es de llevar todo ya a Chamical, está en el límite entre Córdoba y La Rioja. Estuvimos hablando con la señora Miriam Olman, quien es la organizadora, ella ahora nos va a dar aquí bien su dirección, cómo pueden hacer y qué es lo que está haciendo falta si alguien quiere dar una muestra de solidaridad. Esto nos decía. La campaña que estamos haciendo es a Chamical, provincia de La Rioja. Esta Chamical está en los límites de la cordillera, de los límites de Chile. Es una población de más o menos 16.000 habitantes, muy pobre, muy necesitada y están a 140 kilómetros de La Rioja capital. La idea surgió de la campaña evangelizadora que fue invitada por el pastor Ibermarino de la CBC de los Estados Unidos, junto a un matrimonio de Córdoba y junto gente de Rosario. Tuve el orgullo de representar a Crespo, fui entrevistada a nivel de Crespo hasta hacia allá, entonces fueron más o menos sabiendo lo que se estaba haciendo y había noche que más o menos se estaba administrando a 1.200, 1.400 personas en la zona de Chamical. Después hicimos Los Molinos, que ahí sí está prácticamente al límite, al límite de Chile, de un pueblito de 240 habitantes. Había más o menos 700 personas en la reunión, así que habían venido La Rioja, Chile, Mendoza, Jujuy, bueno. Y todos, todos carentes de recursos, son toda gente, yo le digo, muy curtida por el lugar. Y bueno, muy necesitadas, se está trabajando mucho con las adicciones, hay mucho suicidio de jóvenes, ha habido bastante suicidio, ahora últimamente ha habido dos más, porque son chicos que se les termina por una situación sentimental o lo que sea, se les termina la vida y ellos no saben que la vida no es de ellos y se la quitan de una. Entonces, hasta ha habido dos o tres juntitos colgados y bueno, lamentablemente es así el lugar. Y me propuse ayudarlo para hacer una campaña solidaria hacia allá, porque hay un albergue de más o menos 160 camas y se está trabajando todo fuerza de pulmón. Entonces yo dije, bueno, yo desde Crespo lo que pueda ayudar, todo lo que sea enseres, muebles, mucha ropa, me han donado calzado, útiles, todo, todo lo que sea bienvenido a que donen la gente, estoy re chocha. A partir de ahora te pueden traer donde, acá a tu casa, calle Keller. Keller. Sí, no hay problema, me lo pueden traer o pueden avisar que no lo pueden retirar, ya, por ejemplo, el mes pasado retiramos cocina, retiramos muebles. Entonces, lo primordial, lo que estoy pidiendo es máquinas de coser, porque tienen un emprendimiento de costura, tienen de arreglo de calzado, carpintería, le enseñan todo como para seguir manteniéndose. Y sobre todo el tema de vida, porque algunos lo sacan entre la lona y le hacen techo con chapa y todo. Tienen un comedor comunitario también, así que una iglesia que el pastor Nicolás Sancho está trabajando muy mucho en eso. Y se está llamando, ayer, por ejemplo, me donaron un equipo de sonido con dos bafles, que eso para ellos es para llevar en Tremelmonte, para predicar la palabra donde no se conoce, es muy importante. Bueno, así que zapatillas, ropas, alimentos también. Sí, todo lo que la gente pueda donar, he conseguido, me han donado bastantes cajas con trozos de tela, porque allá se hacen frazadas, todo, porque el invierno es muy crudo y el verano no se aguanta. Allá los comercios de Chamical te están abriendo más o menos las 7 de la tarde, por el calor que hace, de las 11 ya no podés andar en la calle, y aparte que castiga mucho el sol contra la sierra también. Claro. Bueno, ¿y cuándo pensás ir a... lo vas a llevar personalmente todo esto? Sí, lo voy a llevar personalmente, lo pensaba dar a difusión para que fuera todo transparente, vos sabés que nosotros hemos hecho el tercer impenetrable Chaco juntas, y lo más que se pueda llevar, bueno, quería pedir una colaboración de algún camión o algo, llevarlo todo junto, todas las cosas, porque hay mucho... seguí, me está donando muchas camas, colchones, frazadas, y mucha ropa, que me ha llegado de Concepción del Uruguay, también me ha llegado bastante. Entonces, bueno, creo que la gente se solidarizó, Crespo es muy solidaria, sus aledaños son muy solidarios, y a pesar de que por ahí tenemos necesidades, pero creo que hay otros que necesitan más que nosotros. Seguro. Más que nosotros. Bueno. Miriam, muchas gracias y felicitaciones por lo que haces. No, creo que Dios, si nos pone en el camino de hacer esto, nos ayuda, nos reconforta, siempre tenemos que tener a Dios por delante, porque Él es el dueño de nuestra vida, y creo que la gente tiene que estar agradecida, si tenemos mucho, poco o nada, de que creo que hay alguien que vela por nosotros, y siempre ser agradecido, por poquito que tenga, ser agradecido. Lo primordial es agradecerle desde el día que te levantas. Seguro. Dios nos lleva siempre hacia adelante y no nos abandona nunca. Sin duda. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por haberse solidarizado así a nivel de canal, y les agradezco, y bueno, los voy a molestar nuevamente cuando se esté saliendo. Pero lo importante, si algún camionero tiene que ir a Chamical por algo, que me avise, porque nosotros lo estaríamos llevando en el mes de abril las cosas, que es más o menos el tiempo que se puede llevar por el tema del calor. Y bueno, y se ve cómo se puede hacer todo y encarrilar todo. ¡Gracias!